Noches de infortunios, madrugadas 12 horas en junio Y un hombre sin medios, con 15 tuve que dejar los estudios Lucho por mi imperio, no busco problemas, ya no juego sucio Me mato en silencio, no cumplo mis sueños, me canso y renuncio El niño siguió con su abuelo, tuvo a su gente lo malo y lo bueno Si llueve pues nos mocaremos, vuelvo con barro en mis zapatos nuevos Recuerdo veranos muy lejos del barrio, llorando porque quería veros Sudadera y fríos de enero, me metí a Dios que nunca busqué yo Firme y caminando, comiéndome el mundo, tuve que vencer al miedo Ahí fuera quería andarme guerra y nunca vi mi sangre en el suelo No sé qué pasó pero cambió mi prisma, yo tenía un corazón lleno Cambié acumulando 10 años de daños, odio recuerdos me llevo Saciando mi sed, bebiendo algún rona escondidas con algún amigo El mundo era nuestro, volviendo con los ojos enrojecidos Caíamos siempre, nos ayudábamos, volvíamos así aprendimos Nos hicimos fuertes, le debo ser yo a quien estuvo conmigo I guess it's me, who has to pay Le debo ser yo a quien estuvo conmigo I guess it's me, who has to pay Le debo ser yo a quien estuvo conmigo I guess it's me, who has to pay I guess it's me, who has to pay La historia de un chaval corriente es siempre contra lo mismo No puedo dormir, hay una voz que me habla desde niño La gente que estuvo a mi lado me recuerda porque siempre brinda Y yo estoy aquí, esperando que mañana esto sea distinto La música escucho mi historia, mis demonios quieren escribirla Yo voy a darte mis memorias, tú cuida muy bien esta cinta Y el día que me muera, decid que fue sano, que ese hombre no pudo sentir más Quitadme la cruz de la espalda, lloradme y seguid vuestra vida Viví suficiente agachado, hoy escribo las penas que trago Por falsos acaben problemas, nunca quise manchar mis manos Mi cuenta bancaria más ceros, en mis ojos los sueños más caros Jugando sin saber las reglas, no importa, todo está en los dados Gracias a la gente que quiso ayudarme, gracias a quien me dio ayuda Si algún día soy alguien, pienso compartir con ellos toda mi fortuna Haremos historia, tú solo confía en mí, no temas la altura Gracias por oírme, algún día seré yo quien oiga la tuya Y'all I guess it's me who has to pay 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 Gracias.